Me la paso pisteando todos los jueves Vi que tú le llegaste con amigas y plebes Le mandan shows de tequila que ella se los bebe Te pones bellaca con las historias del nene Me gustan como tú, que se acoplen al desorden que piste en pura Torpe que muevan el booty que me empura Cherry media y norte, presita tiene el porte Cinturita perfecta, corte rompiendo todas las pacas Hasta que el babe se le agote Me gustan tus caderas como las meneas, me prendes a güera Me pegué un polvo en medio de tus nenas, que rico te queda Haciendo dinero, contando los verdes, trate la más buena Que esto se va a aprender bebé ya poco a poco Se mira chula con su labia el color rojo Le gustan las armas y los carros belicosos Tiene a varios tontos que le compran todo Porque está bien buena, me la paso pisteando Todos los jueves, vi que tú le llegaste Con amigas y plebes, le mandan shows de tequila Que ella se los bebe Te pones bellaca con las historias del nene Me gustan como tú, que se acoplen al desorden que piste en pura Torpe que muevan el booty que me empura Cherry media y norte, fresita tiene el porte Cinturita perfecta, corte rompiendo todas las pacas Me gustan como tú, que se acoplen al desorden que piste en pura Torpe que muevan el booty que me empura Cherry media y norte, fresita tiene el porte Cinturita perfecta, corte rompiendo todas las pacas Hasta que el babe se le agote Y andamos al tiro viejo Puro panda music Y su compa El empo Así no más